Terminó la aventura de Honduras en el Mundial Sub-20, el cual se está llevando a cabo en Argentina. La bicolor no pudo hacer historia y sobre sus participaciones en estos mundiales, una de las más grandes figuras le ha mandado un amargo mensaje. La selección de Honduras no pudo hacer historia en este Mundial de Argentina, a pesar de que estuvieron a una sola victoria de lograrlo. Era lo único que necesitaban, pero terminaron dejándose remontar por Francia, con un jugador de más y con ventajas siendo superiores, pero mentalmente el equipo se cayó en el complemento y terminaron perdiendo por una diferencia de dos goles. Esto ha traído terribles recuerdos del Mundial anterior, en donde la presentación de la bicolor ha sido de las peores en toda su historia, tras haber sufrido una tremenda paliza ante Noruega. Y es que se cumplen cuatro años de la goleada de Noruega en el Mundial Sub-20, que terminó 12-0 con nueve anotaciones de Erling Haaland. Y a partir de ahí, nada volvió a ser igual para el futbolista noruego. Por ese motivo especial para él, quiso recordarlo a través de sus redes sociales. Haaland es el mejor delantero en la actualidad y está compitiendo esta temporada por el Balón de Oro. El noruego de 22 años de edad ha roto cualquier tipo de registro con el Manchester City. Podría coronarse y ganar todo hasta la UEFA Champions League. Y Honduras influyó para que el goleador terminara de explotar su tremendo potencial. Durante aquel encuentro ante Honduras, las estadísticas marcaron que Haaland marcó ocho de sus goles con la pierna izquierda y solamente uno con la derecha. Literalmente destrozó a la defensa catracha, que al final terminó siendo una completa vergüenza. Este es un recuerdo especial para Haaland, quien no se olvida cuando su nombre se volvió reconocido a nivel mundial tras lograr este importante récord. Por tanto, a través de sus redes sociales decidió compartir este tremendo logro con el que hizo historia. Y bueno amigos, ¿ustedes recuerdan esa paliza que le dio Haaland a Honduras? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!